y está de acá se ve chiquitita de acá la ciudad parece y está de acá y está de acá y está de acá y está de acá vista panorámica de la ciudad de Cajamarca estamos en el parque de las estatuas gigantes Cajamarca la familia Girón y está de acá 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 se agarró la lluvia y está de acá 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 y están mojados pero están jugando ellos como patitos y está de acá y está de acá pero se le sacan el nido si me supongo que se le sacan el nido uy está lloviendo duro mira a ver los buguitos acá terminando la visita las estatuas gigantes Cajamarca con toda la gente despídense señores hasta el 2030